El caso de reggaetón ha sido muy interesante porque han hecho muchas colaboraciones con salseros. Yo siempre he dicho que cada reggaetonero tiene un salsero en el corazón y nos lo han hecho saber a través de conocerlo y de sus opiniones hacia la gente de nosotros e invitándonos a formar parte de sus proyectos. Pero yo creo que cada uno en su sitio nos juntamos y hacemos cosas interesantes, pero todo el mundo sabe y respeta a cada cual y que si tienen éxito pues mira que Dios los bendiga. La salsa es una música, yo siempre he dicho que es un sobreviviente y es un sobreviviente muy interesante porque a veces no tiene la presencia mediática pero sigue el taller. Hay nuevas figuras, hay figuras que son fenómenos en el buen sentido de la palabra como es el caso de un Manelo Ruiz, un Jan Collazo, un gran amigo que son gente que posiblemente en su país no son reconocidos pero en toda Latinoamérica sí y en Europa porque los latinoamericanos han llevado su música. Ahora voy de camino a Panamá donde comienzo un proyecto que se llama Pelados con Salsa. ¿Pelados con Salsa? Pelados con Salsa. ¿En qué consiste? Es la segunda temporada, es el año pasado. Consiste en seis jóvenes talentosísimos, jovencitos de 12 a 16 años que son prospectos y talentos salseros. Entonces yo ahí pongo como moderador y es un concurso de talento muy interesante porque a diferencia de todos los concursos de talento que yo he participado y que he visto, el talento nadie se va del programa, va acumulando puntos por sus interpretaciones y va desarrollándose dentro del mismo programa. Quiere decir que cuando llega la última gala, usted es un artista más duro, ya con más aplomo y es muy interesante como son niños pues tienen ese atractivo. ¿Qué edades? De 12 a 16 años. Y hay una cosa también muy importante que ellos no solamente aprenden sobre el escenario, sobre cómo desarrollar su talento, sino que el programa se encarga de llevar al público un poco de historia de la música de Salsa, hablan del baile como tal. Sí. Es muy interesante el programa, muy interesante. Y ahí tienen unos niños pues es más interesante. Ah, ahora estoy muy entusiasmado porque justo la semana pasada terminé un disco que hice de boleros. Yo estuve 20 años con la compañía Sony de Estados Unidos y este es mi primer proyecto para la compañía Sony de México. Entonces van a hacer dos proyectos y este es el primero, básicamente un disco de boleros con un par de versiones de Salsa, pero es básicamente de boleros y estoy muy contento con él y terminamos hace una semana. Bueno, hay de todo. Hay algunas canciones que van a ser versionadas, o sea, lo que llaman los covers o las versiones que son canciones que ya fueron grabadas por otras personas. Hay algunas canciones nuevas, inéditas. Lo que es el tema de la salsa, todo es inédito. Y hay unos cuantos duetos que como todavía el disco acabo de terminar, pues no los quiero divulgar, pero hay unos duetos muy interesantes ahí con gente muy talentosa y artistas que yo respeto. ¿Puedes conocer los nombres de estos artistas? No, todavía no, pero ya le contaré en Barranquilla pronto. Todavía no he dicho nada hasta que no terminemos, hasta que el proceso del disco no comience ya. ¿Cómo recuerdas Barranquilla? No, Barranquilla, lo primero que recuerdo es que mi primer recuerdo de Barranquilla es siempre muy, ahora mismo es muy simpático. En aquel momento fue angustioso porque yo fui por primera vez a Barranquilla y cayó un palo de agua, era una cosa increíble y el espectáculo fracasó totalmente. Entonces, yo lo digo con simpatía porque luego de eso he vuelto muchas veces a Barranquilla. Me trata muy bien ahí, ahora que usted vino aquí, sabe que el clima y la gente y nuestra condición de gente de costa, pues nos acerca mucho. ¡Gracias!